¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una tortuga realmente única y fascinante, la tortuga lomo de diamante. Si eres amante de los animales y te gustan las curiosidades de la naturaleza, este video es para ti. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. La tortuga lomo de diamante, conocida científicamente como Malaklamis terapen, es una especie de tortuga semiacuática que se encuentra en los pantanos alobres del este y sur de los Estados Unidos 1. Su nombre proviene del patrón en forma de diamante en su caparazón, que es realmente espectacular. Estas tortugas tienen un caparazón de color marrón con patrones que asemejan diamantes. Pueden crecer hasta 20 centímetros de longitud, con las hembras siendo generalmente más grandes que los machos 2. Su piel puede variar de gris a blanco con manchas negras, lo que las hace aún más únicas. La tortuga lomo de diamante habita en pantanos alobres y marismas a lo largo de la costa atlántica y del Golfo de México, desde Nueva Inglaterra hasta Texas 1. Son muy fieles a sus hábitats y suelen permanecer en la misma área durante años. Estas tortugas se alimentan principalmente de moluscos, cangrejos y pequeños peces 2. Son expertas nadadoras y pasan la mayor parte de su tiempo en el agua, aunque también necesitan tierra seca para anidar. La tortuga lomo de diamante está clasificada como casi amenazada debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva 1. Es crucial apoyar las iniciativas de conservación para proteger a estas maravillosas criaturas. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre la tortuga lomo de diamante. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!